Vamos a comenzar entonces con la parte de vectores Hay muchas personas que al consultar la parte de vectores Empiezan a escribir en internet definición de vector Y te dicen, segmentos de recta que tienen magnitud y dirección de sentido Entonces resulta que hay en física, por la parte de física Unas magnitudes que no solo contan un número Estás dictando la información necesaria de esa magnitud como tal Por ello hay magnitudes escalares y magnitudes físicas De aquí en adelante para nosotros la parte de escalares Los escalares van a ser un número como tal Por ejemplo, mira, este borrador que colocó en una balanza Marca que tiene 10 dramos Entonces al final de atrás vamos a ver que no una cosa es la masa Pero una cosa es el peso Que me da, mire si me da 5 kilos de pop Bueno, cuando lo marcan, mira si vamos a pesar 3 kilos De aquí en adelante vamos a ver que no es que pesa 3 kilos Es que su masa 3 kilos son una cosa distinta Porque la magnitud escalares sería la masa Pero la magnitud vectorial ya sería el peso Porque el peso ya es un vector Entonces el peso ya es un vector Que su magnitud viene dada por la masa Multiplicada por la aceleración de gravedad y apunta hacia abajo, etc. Entonces, para poder darle la explicación física A ese tipo de magnitudes se coloca la parte vectorial Y efectivamente tiene un módulo Que es el tamaño, en el caso de la flecha La dirección y el sentido Para nosotros de aquí en adelante vamos a estar trabajando Si hablamos de dos dimensiones En un sistema de referencia de X y Y Entonces, en principio Para nosotros Si tenemos este vector que está aquí O sea, el vector U, B, A, como lo quieras llamar Para ese vector vamos a tener ciertas componentes Y cierto también, digamos, ejemplo así, numérico Y por medio de él que tú vas a tener una algebra vectorial Para poder hacer la respuesta El módulo de ese vector Si llamamos este vector A A flechita A flechita El módulo Así como lo vemos en matemática Se denota con las dos barras Pero en principio El módulo en todo el caso Sería el tamaño de ese vector ¿Ok? La dirección La dirección del vector Es que basado en un sistema de referencia Por ejemplo El que sería este sistema cartesiano La dirección es para nosotros Por convención El ángulo Que lo separa a él De donde sería nuestro eje X ¿Ok? Y el sentido en tal caso Es hacia donde está apuntando la flecha Vamos a ver así El sentido en este caso Está apuntando hacia el Noreste Vamos a decirlo Es decir, el eje norte Aquí es el este Sería el sentido noreste Porque si la punta de la flecha Lo paró por aquí Se haría solo este intercaso Hacia una punta Entonces Las condiciones que tiene que tener Es magnitud Dirección y sentido Un ejemplo Una magnitud vectorial La velocidad Para tú decir O cuando tú vas en el carro De repente Te llamamos Un poco más Y un pin Y te dice Yo No, no, todo fino Mire, como No vas muy rápido No Papá, mi velocidad De 120 km por hora Y tu papá te dice No, allá va Esa no es tu velocidad Esa es tu rapidez ¿Por qué? Porque lo que te marca el carro En esta cómeta Es la rapidez del vehículo Solamente la rapidez Y la rapidez ¿Qué es en ese caso? El módulo del vector velocidad Entonces tú tienes una rapidez Y tienes una velocidad ¿Qué es la velocidad? El vector Para tú decirle la velocidad De lo que tienes que decirle El módulo que puedes Te marca el tacón La dirección Y el sentido ¿De acuerdo? Entonces son las componentes Para tú poder Dar lo que es la magnitud Es vectorial en esta cosa Son cosas que vamos a estar hablando También en cinemática Hay muchas aplicaciones Súper dependen todo esto Ahora Las componentes Se usa la trigonometría final Si yo agarro Este vector Y trazo Una guía Perpendicular Al eje X La estoy construyendo En un ángulo rectángulo ¿Sí? Donde Para este ángulo Que es la dirección De ese vector Me va a permitir Conseguir Cuál es Este valor Basado En el módulo Y cuál es Este otro valor Que sería Para el componente De la eje X Entonces las componentes De los vectores Vienen dadas Por esa forma Sería Al final Simple te quiponometría Este para este ángulo Este lado De cateto Adjacente Y si yo quisiera saber Cuál es este valor Cateto adjacente Entre La hipotenusa Que es el mayor Que es el coseno del ángulo ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces al final Que el coseno del ángulo Se está detrás De sobre la hipotenusa La hipotenusa Pasa multiplicando Y te queda Que ese cateto presente Es el coseno del ángulo Por la hipotenusa ¿Y para nosotros Quién es el coseno del ángulo? El módulo del ángulo Por ello Que el cateto adjacente Que es esta distancia Que está aquí Se puede decir Que es el módulo del vector Por el coseno del ángulo Que sería al final Esta componente ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar De Lo que es el sistema De referencia De referencia Para el coseno cartesiano Etcétera Pero lo único Que quería que vean Es que esta distancia Que está aquí Es igual a Este tan ángulo Que ahora Esta distancia Que está acá Se relaciona Con el cateto opuesto Este ángulo Y recuerden Que el seno del ángulo En este caso Es igual al cateto opuesto Sobre la hipotenusa Como yo quiero El cateto opuesto Paso esto Para que multiplicando La hipotenusa Porque se le mueve Y me queda Que el cateto opuesto Es la hipotenusa Que multiplica El seno Por lo tanto Sería el módulo Del vector Por el seno Del ángulo En este caso Bueno No sé aquí alto Pero el ángulo Que estamos programando Este Al final Con trigonometría Sacamos las Componentes Del vector Y detallando Y detallando Lo siguiente Ese sería Un plan Bidimensional Dos dimensiones Serían dos De esta casa Que es el alto Y el ancho Pero también Vamos a sacar Componentes De un vector De un vector En terminación Esa sería La parte adicional ¿Cuál es la meta mía? Que prácticamente El día de hoy Aprendamos a sacar Los componentes Como se representan Gráficamente Como hacer la parte Del vector unitario El producto escalar De todas las partes Claves Del vector ¿Ok? Ahora Basado en esto Hay unos Vectores Unitarios Y ahorita vamos a Hablar una explicación Formal Que están En nuestro plano Y ellos nos van a Permitir Hacer la escritura Del vector A Basada en sus componentes ¿Ok? De hecho Para yo irte Desde este punto Hasta este punto Yo puedo hacer Ese recorrido ¿Cierto? Pero si yo quisiera Puedo caminar por aquí Y aquí Subo ¿Si o no? Si yo agarro Esto como si fuese Un vector Y agarro esto Como si fuese Otro vector Vectorialmente Si yo sumo Estos dos vectores Me va a dar Como resultado De este vector Que está acá ¿Ok? Y hay un detalle Este vector Está montado Sobre Nuestro eje de X Y este vector Se puede decir Que está montado Sobre el eje de Y Es paralelo Al eje de Y Al final Dos vectores Que tengan Esa condición Y tengan La misma magnitud Son iguales Entonces Basado en esto Es donde vamos A plasmar aquí Los vectores Unitarios Y vector unitario Sería un vector Cuyo módulo Es igual a uno El tamaño De la fechita Es uno Uno va a estar En el eje X Y otro va a estar En el eje Y ¿Ok? Y los nombres Que se le coloca Normalmente Son los de Y J Y K Es lo tradicional ¿Ok? Y para L Y J Para Y Y K Para Y Y Z En las guías De los profesores De los profesores Acá Normalmente S Y J Y K Y se le coloca Un techito Para decir Que es de Módulo Uno Vector unitario También lo relacionan Como U sub X U sub Y Y U sub Z Al final Es lo mismo Es simplemente Notación En varios Digamos Así Estilos ¿Ok? Entonces Esto para No se Que ahorita No nos va A importar Mucho Lo único Que me Lo único Que me Importa aquí Es decir Que para L En X Es el vector Y Y para L En Y En el vector Foto ¿De acuerdo? Ahora Ese vector Que está ahí Que es el vector A Yo puedo Dar la información En un par Ordenado El vector A Dando la componente En X Y dando la componente En Y ¿Cuál sería La componente En X? Módulo de A Coseno del ángulo Que se le da Un componente en X Y luego La componente en X Sería Módulo de A Seno del ángulo Ese para nosotros Sería En el caso Las componentes De este vector Esto va a ser Clave Para Esto va a ser clave Para la cinemática Porque a nosotros Nos van a dar Un vector Velocidad Pero solo Capaz De tener Módulo Que se ve La rapidez En el ángulo Y te piden La componente Y eso es clave Para sacar La velocidad Inicial En X Y la versión Inicial En Y Que se van a hacer Dos procedimientos Ahora Pero así como Lo puedo escribir De esta forma También se puede escribir Con la notación La artesiana Que en este caso Se basa En dirección De los Vectores Unitar Por ejemplo Este vector A Que se ve Esta persona Va a ser Esta componente En dirección Y Más Esta componente En dirección Foto Entonces Para nosotros De este vector Va a ser El módulo De A Por el coseno Del ángulo En dirección Y Ok En esta dirección Más El módulo De A Por el seno Del ángulo En dirección Foto Esta es una manera También que vamos De nosotros De escribir Lo que es Un vector Basado en sus Componentes Y expresado Mediante Los vectores Unitarios Ok Hola Bienvenido A Epsilon Si te gustó El video Y entendiste Que es lo más Importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea De este canal Es que siempre Encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar Unionen más Unión más militante Foto Unión más Baut Neighbor Lo que nos lleva a Kimmonx De este canal Lo que nos lleva a works